Estaba tardando Frenkie en salir a hablar y lo ha hecho para dejar varios titulares, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué te va? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Barça, de Frenkie de Jong y de la entrevista que dio ayer para el club, en la cual, bueno, no sé por qué no la ha hecho antes, porque sinceramente siendo una entrevista del club y hablando sobre lo que ha hablado, creo que tenía que haber hablado antes para zanjar todos los rumores de la prensa, del sport, del mundo deportivo, etcétera, porque se han pasado bastante con él desde mi punto de vista. He leído algo de la entrevista, sobre todo el titular, y quiero leer el resto con vosotros y ir opinando de cada cosa que va diciendo, ¿vale? Así que no me enrollo y vamos a ir directamente a la entrevista. Bueno, el titular es lo que he leído. Dice, la gente pensaba que cobraba 37 millones y estaba de vacaciones y no es verdad. A ver, lo de 37 millones, no he dicho yo, creo que no he escuchado por ahí, bueno, algún medio sí que lo ha dicho, pero lo que sí hemos dicho muchas veces, no exactamente la cifra, pero que Frenkie cobraba más que Mbappé, que Vinicius y que Bellingham. O sea, no juntos, sino más que Mbappé, luego más que Vinicius y luego más que Bellingham, no que los tres juntos. Y eso no lo acabo de aclarar del todo, pero bueno, vamos a verlo más abajo y así nos quitamos de lío porque vamos a ver toda la entrevista. Envira hablando sobre su recuperación, dice, ha sido un proceso muy duro, porque jugar al fútbol es lo que más me gusta, me encanta y es mi pasión. Ha sido así toda mi vida. Cuando no puedes jugar partidos importantes y pierdes partidos importantes, la Eurocopa, encuentros con el Barça, es un proceso muy duro y difícil porque lo que más me gusta es jugar al fútbol. Bueno, he dicho que es difícil. O sea, el resumen de todo este proceso es que ha sido muy duro y difícil. Ya está, porque he repetido lo mismo aquí abajo que aquí arriba. Bueno, seguimos. La lesión, dice, cada día al levantarme de la cama me miraba al tobillo. Pero mentalmente fue un proceso duro porque el fútbol es lo que más me gusta. Hostia, otra vez, me cago en diez. Tener tres lesiones en mi motovillo me causó un ligero trauma mental, pero poco a poco voy recuperando la confianza de golpear fuerte y entrar en los duelos. Estoy recuperando la confianza. Voy bien. Voy paso a paso, pero voy bien. Bueno, esto es lo que os decía, lo de por qué el Barça llegó a ocultar que fue un esguince. O sea, que no fue un esguince, porque ellos lo vendieron como que fue un esguince y ya está. Y como estáis viendo, bueno, tener tres lesiones en el mismo tobillo es algo que no se había contado y que seguíamos esperando por una lesión que se provocó con Fede Valverde en el Clásico anterior, en el último Clásico, vaya. Sobre el regreso no se ha querido mojar nada porque ha dicho estoy en el proceso y espero que falte poco. Seguimos esperando. O sea, como suele decir, sigue sin aclarar él mismo cuándo va a volver. Yo creo que ni él mismo lo sabe porque al fin y al cabo cuando tienes esas lesiones, sobre todo lo que dice aquí. Estoy recuperando la confianza de golpear fuerte, de entrar en los duelos. Esto creo que es lo clave. Por eso creo que no se atreve a dar una fecha porque igual todavía sigue teniendo miedo a meter el pie en algunas acciones. Después de lo que le pasó con Valverde es normal, pero también tengo una cosa. Esa lesión es provocada por no ir fuerte al duelo. Si tú en ese duelo vas más fuerte que Valverde, es Valverde el que se hace daño, no es Frenkie. Al tema de esta lesión es porque casi quita el pie de John, Valverde va con todo y siempre te enseñan, por lo menos a mí me enseñaron del niño en el fútbol, que en los duelos vayas lo más fuerte posible porque el que menos fuerte va se lesiona o se hace daño al fin y al cabo. Bueno, sobre Flip dice que me pide lo mismo que a todo el mundo que dé el máximo al 100%. Cuando vuelva ya veremos si juego y dónde lo hago. Son cosas del míster. Me gusta cómo jugamos, pero mi posición es cosa de los técnicos. Aquí sí que es verdad que creo que con Flick Frenkie va a salir beneficiado porque en ese doble pivote creo que a Frenkie le viene genial. Lo que sí es cierto es que va a ser como el pivote Frenkie al fin y al cabo y sobre todo con la lesión de Bernal el único pivote del equipo, pivote, es Frenkie porque al fin y al cabo Frenkie en el Ayas, juega de interior, juega de pivote, etcétera, pero sobre todo de pivote. Es aquí en el Barça cuando le empezó a poner Koeman de interior con llegada, etcétera, pero al fin y al cabo en la selección holandesa donde empezó jugando y donde estuvo en el Ayas es de pivote y el Barça al no fichar a nadie este verano y encima lesionarse Mar Bernal es que no le queda otra que tirar de Frenkie y de John. Pero sí es verdad que depende de quién le ponga al lado, si le pone a Mar Casado por ejemplo al lado es una posición donde creo que Frenkie lo puede hacer bastante bien. Sobre el equipo dice, veo al equipo muy bien, con energía y con mucha calidad. Hay buen ambiente, buena energía en el campo, tengo muchas ganas de ser parte de este conjunto para aportar al máximo. Veo a todos contentos, jugando con alegría, libres y quiero ser parte de eso. Me gusta mucho la forma en la que estamos jugando y quiero ser parte de eso. Joder, no sé si es el que traduce la entrevista o qué, pero madre mía es que repite lo mismo en un párrafo de cinco líneas, te lo puedo decir en una. Discrepancias de la operación, esto también es importante en esta entrevista, dice Durante el proceso de recuperación me he mantenido en silencio. No sé por qué, pero bueno, no es verdad que el club dijera que tenía que operarme y yo no quería porque toda la gente del club, los servicios médicos y yo hemos estado de acuerdo en que no operarme era la mejor opción. No entiendo de dónde salen estas cosas. Todo el mundo estaba de acuerdo en no operarme. En este tema también hubo mucha discrepancia porque ya sabéis que sumado al sueldo, que ahora lo leeremos, la gente decía, jo, es que encima con lo que cobra y se pone en rebeldía, entre comillas, rebeldía, porque ya estamos viendo que no había rebeldía alguna. Simplemente está de acuerdo con el club en no operarse. ¿El por qué? Bueno, lo estimaría mejor. Al fin y al cabo creen que operarse hubiera sido peor porque más meses de baja, pero también es verdad que está llevando mucho tiempo de baja su lesión. Ojo porque llegamos a la parte importante ahora, dice, no es cierto que cobre 37 millones. Es una cifra muy elevada que está muy, muy, muy lejos de la cantidad que cobro. Estoy muy lejos de esa cantidad. Entiendo a la gente que se frustra. Dicen, este está cobrando mucha pasta y dicen que no quiere operarse, que se está tomando unas vacaciones y que no está entrenando. Pero la realidad es otra, no es así. He estado recuperándome. Es un proceso muy duro, el tobillo es delicado, difícil, pero voy mejorando y estoy cerca de volver. A ver, es lo que os decía al principio de esta entrevista. No son 37 millones. Según él está muy, muy, muy lejos de la cantidad que cobra. Pero tampoco dice cuánto. Realmente creo que es un enigma lo de los contratos de los jugadores y el salario. Y creo que esto debería ser algún día público. Porque al fin y al cabo, claro, da lugar a especulaciones de la gente. Y en este caso, en el de John, pues creo que se ha venido mucha gente encima con él debido a esto. Yo sinceramente sé, por lo que han comentado bastantes medios y tal, que es bastante lo que cobra. No sé si es 37, si es 30, si es 25. Pero es que ya solo cobrando 24, es normal que la gente se enfade. Yo lo que tengo entendido es que son más de 20. Y creo que son 24, por lo que tengo entendido. No son 37. A ver, es cierto que 37 no cobras, pero 24 o 20 millones serían muchísimos. Daos cuenta que en el Madrid, Mbappé, Vinicius y Bellingham, que están ahora mismo en el mismo rango, cobran 14. Y estamos hablando de que este tío cobra más de 20. O sea, vale, puede ser que no sea cierto lo de 37 que estén muy, muy lejos. Claro, 20 o 24 están muy, muy, muy lejos de 37. Pero es un pastizal. Entonces, creo que es muchísimo para lo que cobra. Y por último, hablando del capitán, dice, es un orgullo muy grande ser capitán del Barça. Que yo esto no me acordaba de esto, de que era capitán del Barça. Claro, como no ha jugado todavía. Dice, voy a dar todo como siempre. Intentaré dar buen ejemplo a la gente y a los compañeros. Y dice, lo primero es volver bien y luego esto. Bueno, a ver, sinceramente ya quitando la pantallita a la entrevista. Con el tema Frenkie creo que pasan aquí dos cosas. La primera es que no se ha querido decir la realidad de su lesión. Es lo primero de todo. No es normal que después del Clásico salga que Frenkie tiene un esguince. La lesión vaya más y no se diga. Simplemente, no, se pierde la Eurocopa, se pierde el inicio de Liga. Frenkie está volviendo, Frenkie volverá, etcétera, etcétera. Pero no se diga realmente lo que tiene. Eso es el principal problema desde mi punto de vista. Y el segundo, el tema del salario no acompaña. Es lo que os dije en el vídeo de ayer. Con lo de la... Perdón, ayer? No. Sí, sí, ayer, ayer. Con la venta de Araujo. Con Frenkie lo que pasa es que Frenkie no va a cobrar este dinero que cobra en el Barça en ningún otro club. Entonces sabe que si se va, ese sueldo no lo va a percibir en ningún sitio. Por eso es por lo que quiere quedarse. Y es imposible que algún día algún otro equipo le ofrezca esa cantidad. Entonces, la gente lo que no quiere es tener a un jugador que cobra tanto y que encima esté lesionado y que no se sepa nada de su lesión. Entonces, digo yo que si se hubiera aclarado desde un primer momento y el Barça hubiera hecho pública su lesión, creo que no hubiera pasado nada de lo que ha pasado con este tema y no tenía que haber salido a hablar. Pero también digo otra cosa. Ha tardado mucho en salir a hablar. Yo si hubiera sido Frenkie hubiera salido muchísimo, pero muchísimo antes a hablar y aclarar todo lo sucedido. En fin, chicos, os dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comenten qué os ha parecido. activar la campanita porque os habéis sido tú cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!